No le cojo agobío, grabó hasta ni sonido Facturo en hemisferio, facturo en hemisferio Facturo en hemisferio, facturo en hemisferio Doce horas de estudio, ocho temas de sonido No le cojo agobío, grabó hasta ni sonido Facturo en hemisferio, de risa como serio Música de intermedio, pa' que estés a dos medios He pasado penuría, he vivido la gloria No he llorado por novia, dinero me agobia Entro para Marcea y la familia toda de Argelía Eres un envidioso y los falsos me dan alergía Siempre con alería, casa, campo llena los focos Jardineros se quedan locos, todo entero María Eso algunos lo hacían, pocos que lo decían Porque si lo decían, le entraban al otro día Vestidos de policía, quitan la mercancía No le llames al P, a ver si cambian por la manía Juegan todos los días, juegan todos los días Se gritan siempre y afuera también de estos comisarías Viajo a todos los sitios de Europa Viajo siempre con todas las tropas En el album escucho topas Y los tuyos enganchan falopas En todas las discotecas en Chana Y de fondo se escucha toca En el barrio hay RS, porque lo pagamos a toca Como dijo mi primordiala, la vieja escuela Me he gastado to'l año en ropa La mitad que to'a' mi moncoca Doce horas de estudio Ocho temas asesorios No le cojo agobio Ramos hasta en insomnio Facturo en hemisferio De risa como serio Música de intermedio Pa' que estés a dos medios Vestidos de policía, quitan la mercancía No le llames al pp, a ver si cambian to' la manía Juegan todos los días, juegan todos los días Se gritan siempre y afuera también de estos comisarías Vestidos de policía, quitan la mercancía No le llames al pp, a ver si cambian to' la manía Juegan todos los días, juegan todos los días Se asistan siempre y afuera también de estos comisarías Tú eres un mamá Gasteri, yo me buscaba el money Entro pa' la party, si yo me siento como Hakimi Entro pa' la party, si yo me siento como Hakimi Entro pa' la party, si yo me siento como Hakimi Tú eres un mamá Gasteri, yo me buscaba el money Entro pa' la party, si yo me siento como Hakimi Entro pa' la party, si yo me siento como Hakimi Entro pa' la party, si yo me siento como Hakimi Pero me apagaste el y yo me buscaba el money Entro pa' la party si yo me siento como Hakimi Entro pa' la party si yo me siento como Hakimi Entro pa' la party si yo me siento como Hakimi